Música Bueno, acá continuamos ya en nuestra última parte con María Isabel Álvarez y vamos a ver otro aspecto que también me parece muy interesante. Nosotros las personas tenemos como distintas dimensiones, por decirlo. Tenemos la personal, que es la que nos estuviste compartiendo. Tenemos la familiar, que también estuviste haciendo referencia. Y tenemos también el lugar, el lugar donde crecemos con su paisaje, con sus costumbres. Vos sos de Vicente López. Soy de Vicente López, nacida en Vicente López. Bien, y ejerces también. Ejerzo en Vicente López, digamos, en toda la zona de Vicente López y San Isidro. También he vivido nueve años en Martínez. ¿Y qué recuerdo tenés? Esta zona norte, que es la zona de nuestro canal, ¿qué te ha aportado, qué te ha dado? Bueno, para mí Vicente López es mi lugar, mi lugar en el mundo. Es donde yo nací, donde nacieron mis padres también. Bueno, mi abuelo era español, pero vino de grande a Florida. Así que es toda, es digamos, mi infancia, los carnavales, no sé, esa época que yo recuerdo. Mi colegio, yo fui a varios colegios en zona norte. Así que mis compañeros, yo camino mucho por Vicente López, me gusta mucho caminar. Corro también, así que corro por la quinta presidencial. Claro, es ahí. Caminito del tren de la costa. La verdad que es un... Porque el paisaje se lleva adentro, ¿viste? Y no es lo mismo estar en un lugar con el sol, con los árboles, con el verde que tiene toda esa zona, el río, que haberte criado en una ciudad, en medio de, qué sé yo, un microcentro. Entonces, y quizás... Yo necesito eso. Claro, quizás este permitirte, expandirte interiormente, espiritualmente, tenga alguna correlación también. Seguramente, seguramente. Vos sabés que me iba mucho en estos momentos así de búsqueda, me iba mucho al río, a un lugarcito que está ahí en Paraná y el río, que es un lugar muy lindo, y me iba y me sentaba ahí a mirar el río y nuestro río de la Plata. Sí, sí, a buscar respuestas. Sí, y así. Y me acuerdo que miraba desde ahí, desde esa puntita, la capital, el centro, y decía, yo no quiero estar ahí. Claro, claro, sí. Es interesante lo que decís, porque viste que uno generalmente empieza los cambios, tiene primero una certeza sobre lo que no quiere. Sí. Ahora, después de descubrir lo que uno quiere, estamos en otro problema. Toda la vida. Mira, te digo, Graciela, he descubierto que es toda la vida. Pero bueno. Es como que se van abriendo panoramas. Y vos ahora, a esta altura de tu experiencia vital, como mujer, como persona, como profesional, ¿qué dejaríamos acá a esta audiencia y a este espacio en particular? Viste que este espacio que estamos compartiendo, de Médicos Poetas y Locos, pretende, de alguna manera, presentar a aquellas personas que por alguna razón se animan a hacer algo diferente, que interpelan al mundo desde otra mirada, ¿no? Y que a veces tienen apariencias iguales a los demás, pero en el interior son distintas. Tienen un volcán. Un volcán, sí. Esto, digamos, sería interesante para mí, con tu experiencia en tanto el abogado y la astrología y las mediaciones, en realidad atienden situaciones dolorosas generalmente, ¿no? Y, sin embargo, persiguen la solución, persiguen darle herramientas al otro. Porque, en realidad, también el desafío es que es el otro el que lo tiene que hacer, ¿no? Esto, digamos, sería interesante. Sí, me agarro de esto que vos decís del volcán, ¿no? Las situaciones de dolor es, digamos, hay un volcán ahí que está queriendo salir, ¿no? Limpiarse. Y yo me gustaría decirle a las personas que se animen, que se animen a transitar esas tormentas, ¿no? Porque yo uso mucho las estaciones del año, porque creo que los humanos también las tenemos, ¿no? Estos otoños, estos momentos de despedirse, que son dolorosos, ¿no? Pero saber que después de ese otoño viene un invierno, que quiere decir algo se está gestando, para que después en la primavera salga y en el verano venga la plenitud. Que nosotros transitamos por eso continuamente, por esos ciclos vitales. Y que no le tengan miedo al dolor o a una situación conflictiva o a una situación que uno piensa que aquí se terminó todo, ¿no? Esto no lo voy a poder atravesar. Que busquen la ayuda correcta, pero que se animen a vivirlo, que no lo dejen ahí. Que lo vivan, porque después de eso hay algo mucho mejor. Sí, sí. Mucho mejor. No solo vuelve a salir el sol, ¿no? Sino que uno ve la vida de otra manera. Uno tiene otra mirada de la vida, uno disfruta de la vida de otra manera. Quizás lo que está pasando también es que hay como una propaganda sobre la felicidad, sobre la banalidad de la felicidad, ¿no? Como que todos tenemos que ser felices, permanentemente felices, sonriendo, que nada nos va a pasar. Entonces, a la menor indicio de malestar, hay una especie de correr rápido a un botiquín de emergencias para anestesiar eso. Sí, y no. Y no es así. No, el secreto está en animarte a caminar bajo la lluvia, en animarte a esa tormenta, vivila, llorala, tira almohadones. Andate. Escribí, si estás con bronca, expresate, vivila, transitala. Es como un parto, ¿no? Es como el dolor de un parto. Pero después viene algo maravilloso. Anímense a vivirlo. Y no crean en esto de, no, estás depresiva. Ya estás depresiva. Los rótulos. Entonces, anda a ver un psiquiatra que te medique porque vos no podés vivir así. Y ojo con eso, ¿no? Veo mucho eso como, digamos, ante el mínimo, la mínima demostración de estoy, si hoy estoy triste. Si hoy estoy triste, che, ¿cuál es el problema? Estoy triste. Me pasó algo que me causó tristeza y la tristeza es humana. Así como la alegría es humana. Y también es muy, me parece, en vos se da esta cuestión de buscar, ¿no? Que la cosa es el camino, ¿no? Que la meta, bueno, es la que nos lleva a seguir viviendo, a seguir modificando. Y a tener un proyecto que termina cuando nace el otro proyecto. Esta cosa de tener todo bajo control también, que es típico de la época, ¿no? Tener controlado, saber lo que va a pasar. Y las crisis justamente nos llevan a darnos cuenta que no podemos controlar todo, ¿no? Y esa es la desesperación. Entonces, bueno, ¿de qué me agarro? ¿Me anestesio para no darme cuenta de lo que me está pasando? ¿O decido vivirlo? ¿Decido sentir esto que siento? Sí. ¿Eh? Y para algo, esto es para algo. Nosotros, en general, me interesa mucho que la gente pueda ver a las personas como son en el momento que van contando su vida, porque creo que es una manera diferente de poder entender. Y esta cuestión del cambio que estamos transitando también, que ahora la gente participa, que se anima, que los jóvenes salen y empiezan a decir lo que sienten y lo que no les gusta. Y que se encuentran unos a otros y que se está superando este miedo a estar adentro de la casa enrejado, porque te va a pasar algo y porque el que te toca el timbre te va a matar. Porque no es que no te viene a pedir algo, sino que te viene a complicar la vida. Es otra actitud frente a la vida también, ¿no? De estar abierto a ver la vida que me trae, ¿no? Sí, sí. Esto, ¿no? Que la vida me sorprenda. Claro, claro. No tener toda la vida diagramada, ¿no? Como un manual donde, bueno, tengo que hacer esto a tal edad, esto a tal otra. Cada ser es distinto y diferente, ¿no? Y también los mandatos, ¿no? Porque vos en realidad apareciste, iniciaste con un mandato familiar. Sí, 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 sí. Y lo diste vuelta. Y lo digo. Bueno, porque me encontré con que en definitiva yo no encajaba en el mandato hasta social, si querés. Claro. ¿No? Sí. Hay algunos que sí, que por ahí lo que, el mandato que hoy está bien para la sociedad seguir, funcionan perfecto. Yo no, había cosas que no me cerraban, que no me gustaban. Entonces, bueno, llegó un momento en que dije, ¿qué hago? ¿Me quedo con esto y vivo mi vida disconforme? Y voy a llegar a mis 40, mis 50, mis 60 frustrada, diciendo, ¿qué hice de mi vida? O me animo, me animo a ver. A ver. Vos también tuviste en cierto momento un programa de televisión. Esta no es tu primera experiencia. En realidad fui invitada como abogada en un programa hace alrededor de 11 años, un programa que se llamaba Dona Express y yo respondía a preguntas de personas con conflictos familiares. Y ahora estás desde otro momento. Sí. Estamos cerrando el programa. Pasaron casi 12 años. Claro, pasó el tiempo, el programa se está cerrando. ¿Hay algo que quieras decir? Por lo que te están viendo. Esto que te dije antes, que no les tengan miedo a las crisis, que son llamados de nuestro ser más profundo y que se animen a vivirlas, porque es un llamado a ser, a ser auténtico, a ser uno mismo. Bien. Bueno, llegamos al final. ¿Una abogada diferente o algo que se espera de las personas? Elegir una disciplina para iniciar un camino sin saber a dónde llegamos. Bueno, espero que la hayan disfrutado. Hasta la próxima. Mientras escribo, no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podremos con lo que sucede, porque no pueden con nuestra canción. En las subastas se llevaron todo, enajenando nuestro corazón, se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción.